¿Te sientes cómodo con tus emociones? En los espacios amigables podrás encontrar psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales para conversar sobre tus emociones. Podrás encontrar orientación y consejerías sobre problemas de salud mental y para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Juntos podemos generar hábitos saludables de salud mental. ¡Gracias!